Pero es en el pleno donde había que debatir, no en un cuartito donde querían encerrar al ministro de seguridad o al otro ministro. ¿Quién quería encerrar en el cuartito? Pero es que estábamos en el pleno, bueno ahí están las fotos, están las fotos donde estuvimos 32 diputados porque yo he escuchado que dicen que no hubo debate suficiente. ¿Cómo que no va a haber debate suficiente si tenemos dos años de estar en este tema? ¿Quiénes querían llevar a diputados al cuartito? La lista está, las fotos están. Yo le digo que te puedo decir que lo que se debate en los cuartitos, en este cuarto de la Comisión de Presupuestos, es presupuesto. En la Comisión de Presupuestos no se debate el tema, estaban atrincherados y reunidos en la Comisión de Presupuestos y ese recinto no está hecho para eso. Onde se discute es en el pleno.